¿Cuándo y cómo y para qué nació la OEA? Por lo menos de con la información que tenemos, la OEA nació en plena época de la Guerra Fría. ¿Y qué era la Guerra Fría? Las potencias de entonces se han distribuido a todo el mundo. ¿Y cómo qué? América, llamado para los americanos. Y por tanto, la OEA nació como un ministerio de colonias de Estados Unidos y el Caribe. Con el lema América para los americanos. Yo eso veo que América Latina y el Caribe para los Estados Unidos. Para eso ha nacido la OEA. Y en esta reflexión, después estuvimos revisando la mayor parte de las acciones de esta organización. Saludamos algunas acciones beneficiosas para los pueblos en América Latina y el Caribe. Pero en la mayor parte han sido para intervenir naciones, para cubrir dictaduras militares, hasta para impulsar, hasta para impulsar a las dictaduras, para deprimir y escarmentar a los movimientos sociales que luchan en posse de su liberación. Era fundamentalmente para combatir al socialismo. Por tanto, no solamente a los movimientos sociales, sino a los partidos políticos de tendencia anti-entralista, anticapitalista, anticolonial. En resumen, la OEA era para perpetuar la economía de Estados Unidos. Si eso era la situación o el origen de la OEA, pues estamos en la obligación. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la situación?